Ya, este es cuando hemos entrado a la sala, ya ahí no hace. Después de haber hecho la limpieza, haber hecho de mostancia, haber retirado los tejidos que no son viables y dejar lo que está bueno. Sigue el... Aquí vamos a... Acá estamos preparando la matriz dérmica. La matriz dérmica es un... Es un componente médico biológico que ayuda a hacer coberturas. Entonces, crea tejido celular subcutáneo. En un tiempo de 20 días, prende a la piel y después o al tejido donde está, puedes ponerlo encima de hueso, encima de placas de osteosíntesis, encima de tendones, sobre cualquier tejido y crea tejido celular subcutáneo. Encima de esto se coloca un injerto de piel. Y el injerto de piel se lo coloca después de 20 días. A ver, pasa la siguiente. Estamos preparando la matriz. Seguimos con la matriz. Aquí es donde ya le estamos colocando la matriz directamente sobre esto. La matriz esta, la que usamos, tiene dos capas. Una de las capas tiene silicona, como vamos a ver ahorita. Lo que estamos haciendo acá es sacar una matriz completa y quitarle la capa de silicona para que nos haga colchón. A ver, pasa. Acá está, ¿ve? Ya nos está haciendo colchón. Y en la mano al lado derecho, observa, es la matriz, la matriz que le estamos colocando. A ver, pasa. Acá ya hemos colocado la matriz, estamos rotando. Como verán, tiene una capa brillante. Esa es la silicona que está externamente. Sigue pasando. Ahí ya está colocada la matriz al 100%. Vamos. Otra foto. Igual, ahora viene acá. Hay un video. El video. No, ese feo no. Me he dicho el video. Me he dicho el feo. Video. Ahí está el video, donde podemos ver, hemos cubierto toda la zona de lesión y la matriz tiene que estar exactamente en el borde con la piel. Unida exactamente a la piel. Ahora, estas son las fotos, yo diría. Observen el color amarillento que tiene la matriz. Eso nos está indicando que sí ha prendido o que está en proceso de prender la matriz. Eso es muy bueno. Está excelente. En otro ángulo, en la parte superior, pueden ver que hay un ligero hematoma. Pero hemos intentado drenar esta mañana y no ha salido nada, felizmente. Parece que solamente es cambio de coloración. Sigue. Casi todas son de la matriz. Acá ven a la matriz. Hay puntos intermedios. Hemos tenido que hacer este un poco de magia para poder hacer que toda esa capa entre a la superficie, que sea regular sobre la superficie que hemos puesto. Entonces, hemos tenido que cortar, reducir, aumentar. Pero está bien. La coloración amarillenta es indicativa que está yendo bien. Sigue. Este es otro ángulo. Y bueno, esos son los que hemos visto esta mañana. Ya no debe haber más, creo. Ya se han divertido. Por lo menos ya han prestado atención. ¿Qué nos toca hoy día? Heridas, doctor. Perfecto. Ese es un tema precioso, hermoso. En cirugía plástica nunca vemos heridas. Mentira. Todo el día vemos heridas. Todos los días del año. Ya vamos. ¿A quién le toca? Que por supuesto no han enviado su trabajo. Así que como no han enviado, los vamos a liquidar. Más fácil. Como dicen en el cine, cámaras, acción. Doctor, ¿me puede avisar si se ve, por favor? ¿Me escucha? Sí se ve. Sí se ve, Carmen. Ya, gracias. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Ahora vamos a abordar lo que es el tema de heridas. En un concepto, tenemos que entender que heridas se entiende por toda pérdida o solución de continuidad de la piel o de las mucosas ocasionadas por un agente traumático, sea también físico o químico. Cuando el tejido se ha roto, ha tenido una ruptura, no puede curarse de forma natural y usualmente debe ser reparado manteniendo sus bordes unidos por medio de mecanismos, hasta que haya cicatrizado lo suficiente como para poder resistir lo que son tensiones sin la necesidad de dichos soportes. En etiología, las heridas van a ser producidas de múltiples maneras y usualmente son ocasionadas por lo que es una caída casual, también accidentes de tráfico, accidentes laborales, deportivos. Entre los más comunes y más frecuentes también se consideran los que son accidentes por arma blanca y armas de fuego. Entre también los más característicos y se considera también de alto riesgo por tener más frecuencia lo que son las infecciones, se consideran lo que son heridas por mordeduras, sea de humanos o sea de animales. Los mecanismos que lo han ocasionado nos van a orientar si los tejidos han sido arrancados o son contundidos y si es que puede existir agentes o cuerpos extraños dentro de la herida. Existen muchas literaturas que lo van a clasificar por diferentes formas, pero ahora he tomado una clasificación de cuatro. En el primero, consideran que según el agente etiológico, en estas podemos ver lo que son las heridas incisas. Estas usualmente son producidas por agentes cortantes que en ellas van a predominar sobre todo lo que es la longitud sobre otras dimensiones. Se caracteriza por que estas heridas van a poseer bordes limpios, como podemos ver en esta imagen. Se van a caracterizar por tener bordes limpios y suelen sangrar mucho. Acá podemos también ver una herida cortante nasal complicada. Pero acá ya por ser complicada podemos ver que ya la lesión abarca más lo que es un corte más profundo. Voy a explicarles más adelante. Las heridas incisas, como podemos ver, van a tener una profundidad y usualmente se dice que pueden llegar a lo que es el nivel subcutáneo. Y lo más característico es que van a tener lo que son los bordes limpios. Luego tenemos lo que son las heridas contusas. Usualmente son producidas por objetos de superficie roma. Estos poseen bordes contundidos y aplastados. Usualmente estos objetos no van a ser cortantes, no van a ser filudos. Pero pueden llegar a ocasionar heridas graves. Y acá tenemos un cuadrito que habla según la severidad del compromiso corporal que hay. En el primer grado podemos ver que puede aparecer una erosión o una equimosis. En segundo grado podemos ver lo que es un hematoma. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de una mano que podemos ver un hematoma por una herida contusa. También en esta figura podemos ver una herida facial contusa con pérdida de sustancia. Y también las heridas, acá tenemos una herida contusa cortante que fue producida por un accidente de tráfico. Según el agente etiológico, seguimos en el agente etiológico, encontramos lo que son heridas punzantes. Estas van a ser producidas por lo que son objetos alargados y puntiagudos. Lo característico de estas heridas punzantes es que va a predominar lo que es su profundidad sobre su longitud. Por ejemplo, acá podemos ver que predomina la profundidad sobre su longitud, que usualmente suelen ser pequeñas. Acá tenemos una herida punzante por un clavo y acá también tenemos dos distintos tipos de heridas punzantes, más no refieren por qué fue la herida. También se considera lo que son heridas por arrancamiento o también en otras literaturas los consideran como abulsiones. Estas se caracterizan porque son producidas por tracción violenta de tejidos. Estas heridas van a ser irregulares y usualmente van a tener lo que son bordes despegados. Como podemos ver en la imagen, acá tenemos una herida que fue producida por una atracción violenta, pero en este caso está unido por un colgajo. Acá tenemos una herida por arrancamiento, por una atracción violenta también, pero en este caso se perdió la superficie de la piel que estuvo en el contacto del arrancamiento. Y acá tenemos una... Carmen, 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 tú, tú, tú. Más sería por arrancamiento, podría ser la mano. Ese herida que ves ahí tiene bordes completos, absolutos y totalmente uniformes. Entonces, no, pues las heridas por arrancamiento nunca tienen bordes uniformes. Probablemente en algún sitio por donde entró el corte, pero como dice su nombre, arrancamiento. Entonces puede ser que de repente, este, no, ya, para que no se confunda. Y lo que estás hablando en la mano, que está fijada por un colgajo, no. El colgajo es toda esa piel. Toda esa piel que está arrugada sobre los dedos, hacia abajo, del quinto dedo, ese es el colgajo, todo eso. ¿Ya? Vamos, sigamos, sigamos. Ya, doctor, disculpe. Ya, no, no. Entonces, como lo que el doctor me aclaró, disculpen, este, entonces, lo que podemos ver, entonces, una herida que realmente sería por arrancamiento, sería lo que tendríamos la imagen del pie derecho, donde podemos ver lo que son los bordes irregulares y bordes despegados. Disculpe, doctor, es que eso aparecía en la literatura. Sí, es, a ver, es que lo que necesitamos es definir, estamos yendo bien, no es problema. En heridas vamos a encontrar 20 mil clasificaciones, 30 mil situaciones, de todo vamos a encontrar, pero es bueno ahora que estemos aclarando. Entonces, dice arrancamiento o abusivas, pues, tiene que ser arrancamiento, tiene que haber desgarro, desgarro, ¿no? Y arrancar, a ver, imagínense, ustedes arranquen un pedazo y jálenlo, entonces nunca va a salir de uniforme, ¿ya? Eso es importante, por favor. Ya, literaturas. Doctor, no se le escucha. Hay buenas cosas, como también hay malas cosas en San Google, así que hay que siempre definir, ¿ya? Vamos, vamos. Ya, continúa entonces. Otra que se caracteriza por ser una herida de abulsión es que se considera lo que es abulsión en scrap. En esta dice que es la pérdida de tipo abulsiva localizada en el cuero cabelludo con o sin exposición de la calota craneal. Esta es también una de las características de una herida por arrancamiento. También tenemos lo que son las heridas por mordeduras. Estas, como ya lo dije al principio, estas son una de las que tenemos que prestarle una importancia mayor por el riesgo de infección que estas van a llevar. Lo que son las mordeduras, las heridas por mordeduras humanas o animales, estas se van a caracterizar también por tener arrancamientos parciales o totales, o también por tener bordes contundidos. Se caracteriza también porque las heridas por mordeduras van a presentar una contaminación polimicrobiana aeróbica y aneróbica en un alto porcentaje. Y lo otro característico de las heridas por mordeduras es que estas van a requerir una reconstrucción posterior y también unas reconstrucciones con más frecuencia. Como podemos ver en la imagen, tenemos un paciente de sexo masculino que presenta una mordedura humana en la punta nasal con pérdida de partes blandas. Y bien, en lo que podemos ver en la imagen derecha, esta es una mordedura por un animal. Que también podemos ver. Y es siguiente. Otra de las características son las heridas por armas de fuego. En esta se considera que el orificio de entrada es menor que la de la salida. Y se caracteriza porque estos van a tener bordes irregulares y también pueden tener bordes invertidos. Usualmente las heridas por arma de fuego no son, o sea, tienen diferentes formas, tienen diferentes tipos de características y son imprecisos. Y usualmente existe una gran pérdida de tejidos. También podemos ver que, como se ven en las imágenes, podemos ver lo que hay presencia de cuerpos extraños. En este caso, lo que son de la pólvora. También podemos ver lesiones asociadas como son las quemaduras que se ven alrededor en el orificio de la entrada. Y sobre todo, estas se consideran y van a aparecer si es que la herida por arma de fuego ha sido a una corta distancia. Otras que se consideran también son las heridas abrasivas. Usualmente estas se dan por pérdidas de la capa superficiales de la piel. En estas ya sea la epidermis o la dermis o parte de la epidermis, estas usualmente se dan por fricción. O sea, los comúnmente que llamamos las otras milladas. Eso es lo característico de estas heridas abrasivas. Continuando, también tenemos lo que son las heridas por aplastamiento. Estas pueden aparecer como lesiones superficiales de poca importancia. Y sobre todo, dan lugar a un importante síndrome compartimental. En la imagen podemos ver una herida por aplastamiento en el tercer dedo. Otro que también se considera en el grupo de las heridas, pero que se va a tocar en temas más adelante, son lo que son las quemaduras. Porque las quemaduras van a tener su propia clasificación, también tanto a su extensión, a su profundidad. Pero también tenemos que saber que son heridas. Entonces, acá podemos ver en la figura, este es un antebrazo y la mano izquierda es con quemaduras extensas de segundo grado. En esa clasificación, yo consideré que tenemos que también saber que, tenemos que saber cuál es el mecanismo de acción. Unas, y entre el mecanismo de acción consideran sobre todo lo que son tres, lo que es la mordedura humana o de animal. Por el agente químico, heridas por agentes químicos y heridas por agentes térmicos. Ahora, entrando a la segunda clasificación, es según su forma. Encontramos las heridas lineales, que pueden ser rectas, como podemos ver en la imagen. Pueden también ser curvas, y entre las más características están las estrelladas, como podemos ver en la imagen. Luego entramos en lo que son heridas en colgajo, como el doctor nos explicó antes. Y se produce, usualmente se caracteriza porque se produce una separación incompleta del tejido, y este tejido va a quedar unido por pedículos. Como podemos ver aquí, en este colgajo. Ya, continuando, vamos a ver lo que son heridas según la pérdida de sustancia. Usualmente se caracteriza que estas heridas van a llevar una gran pérdida de tejido. En la primera imagen podemos ver una herida que no tiene una pérdida de sustancia. En cambio, en el segundo, en cambio en las imágenes de la derecha, podemos ver unas heridas con pérdida de sustancia, como podemos ver acá. Y como ya ven, esto lo más característico es que estas heridas se caracterizan por tener una pérdida de tejido grande. En la siguiente clasificación, les voy a hablar sobre lo que se van a clasificar según también su profundidad y su gravedad. Usualmente, si las heridas solo están a nivel superficial sobre la piel, estas se van a considerar que son unas escoriaciones. En estas también se considera que si están en epidermis, estas heridas van a ser llamadas, lo que son las heraciones, o también pueden ser producidas por lo que son los arañazos. Un poco más profundo, a nivel, ya pasando lo que es el tejido brazo y llegando a la poneuro, sí se consideran lo que son las heridas superficiales. Y pasando el músculo, y sobre todo, acá ya vamos, pasando el músculo, vamos a ver, vamos a tener lo que son ya lo que son heridas profundas. Y si es que llega a la cavidad, más no hace daño a los órganos, se considera penetrante, más si es que ya llega a una cavidad y hace un daño al órgano, se considera heridas perforantes. Como podemos ver en la imagen de abajo, tenemos una erosión. En estas erosiones se considera que existen pérdidas de sustancia, y también se considera que hay desprendimientos del epidermis. Continuando con lo que son las heridas superficiales o simples, usualmente no afectan a elementos nobles como lo que son los vasos, los nervios y los tendones. Y usualmente se consideran heridas superficiales, aquellas heridas que solo se mantienen a nivel del tejido subcutáneo. Como podemos ver en la imagen, acá podemos ver que está más el tejido subcutáneo. En las heridas profundas, estas también son llamadas heridas complicadas, se consideran las más complejas. Usualmente estas heridas afectan lo que son varios tejidos, pueden afectar lo que es la piel, el músculo y pueden llegar hasta el hueso. Como podemos ver, aquí en la imagen, esta es una herida profunda o complicada. Y acá tenemos una herida profunda que se observa el compromiso de planos profundos de lo que es la mano, el dorso de la mano. Luego también tenemos lo que son las heridas penetrantes y las perforantes. Las dos se van a considerar que son muy graves. Como ya les dije al principio, las heridas penetrantes van a afectar lo que son las cavidades y lesionar las vísceras u órganos. Y en cambio, las heridas perforantes van a penetrar y lesionan lo que son vísceras u órganos. Acá, por ejemplo, podemos ver una herida penetrante en donde primero debemos hacer estudios para ver si es que ha habido alguna lesión. Pero usualmente en este tipo de lesiones no llegan a dañar lo que son vísceras u órganos. Acá también tenemos lo que son heridas perforantes en hemitoral izquierdo. Y esta herida perforante ha sido ocasionada por un objeto punso cortante. También entre otras de las lesiones que se consideran en heridas profundas son lo que son las úlceras. Las úlceras es una lesión que va a implicar lo que es la pérdida del epidermis, parte de la dermis, incluso de la hipodermis. Estas pueden comenzar siendo heridas superficiales. Y estas usualmente son de un tiempo más crónico. Con el tiempo se van a hacer más profundas. Y por eso también se consideran entre las heridas de mayor gravedad. Acá podemos ver una úlcera en un pie diabético, en donde ya hemos llegado a lo que es el nivel del músculo. Acá tenemos una úlcera vascular, donde podemos ver que no ha sido tan profunda. Pero en cambio, en la imagen de la derecha, acá tenemos una úlcera de decúbito. En un paciente parapléjico, donde podemos ver que ya su profundidad es muy grande. Entonces, es su gravedad de esta herida también. Otra clasificación es según el grado de contaminación. Tenemos lo que son las limpias, las limpias contaminadas, las contaminadas. Comenzamos con las limpias. Se consideran heridas limpias a aquellas que son realizadas en un medio controlado. Usualmente se considera las que están en el quirófano y con materiales tériles. Acá hay una clasificación de heridas según la cantidad de detitos o objetos que encontremos. En la limpia, usualmente se consideran que son las heridas no traumáticas, las heridas que no tienen un proceso inflamatorio, heridas que no tienen transgresión a la... Heridas que... O sea, en el proceso del quirófano no va a haber una transgresión en la que es la técnica. No ingresa... Usualmente se consideran las limpias, las heridas que no están... No están implicadas con lo que es el tracto o genito urinario, digestivo o respiratorio. Y en cambio, las heridas limpias contaminadas, se dice que son las realizadas en un medio controlado con material estéril, pero que se realizan aberturas del tracto respiratorio, del tracto urinario o de las vías biliares. En estas también, en limpia contaminada, se consideran las no traumáticas, pero en este caso, estas sí son las que presentan una transgresión mínima a la técnica. Como ya dije, se consideran sobre todo las heridas contaminadas, aquellas que van a tener un contacto directo con el tracto digestivo, el tracto gastro urinario y el tracto respiratorio. Y en eso se dice que no hay un derrame significativo de contenido. Luego tenemos lo que son las contaminadas. Usualmente las contaminadas no se realizan dentro de un medio controlado ni con material estéril. Usualmente acá ya podemos ver que hay una contaminación evidente, pero que no tienen prudencia. En estas se consideran sobre todo las heridas producidas por traumatismos recientes, menores a seis horas. También con una transgresión mayor a la técnica. En este sí va a haber un importante, un derrame importante al contenido de lo que es gastrointestinal. También entradas al gastro urinario o entradas a lo que es el tracto biliar en presencia de orinas y bilis infectadas. En lo que son las heridas sucias e infectadas, se caracteriza y están sobre todo lo que son las heridas traumáticas de más de cuatro horas o con presencia de material fecal. Acá tenemos lo que son tejidos desvitalizados o cuerpos extraños con o sin exudado purulento. En esta clasificación, la cuatro, se considera usualmente que son ya las heridas traumáticas sucias que han tenido un tratamiento tardío después de las seis horas. También se consideran las heridas que han tenido una contaminación fecal o que están en contacto con cuerpos extraños o tejidos desvitalizados retenidos. Por ejemplo, una herida por arma de fuego se considera una herida sucia e infectada. Usualmente, en estas heridas también podemos ver que hay colecciones de purulencia. Continuando con la exposición, ya les voy a hablar acerca de principios básicos del manejo de las heridas, acerca de la historia un poquito para saber. Estos principios se basan en tres ítems. Lavar, cubrir. Disculpen, disculpen. Les decía que nos basamos en tres puntos, que es lavar, cubrir, inmovilizar. Y esto se dio desde tiempos, incluso por instinto, por los animales que, como sabemos, se laven sus heridas, se limpian y hacen que la herida, o sea, el miembro que está herido esté inmovilizado, no deja de mover. En cuanto a los hombres primitivos, también se dice que obraban por instinto, ¿no?, con las acciones de lavado o la inmovilización. Incluso utilizaron el bálsamo, la miel, o incluso la sábila, ¿no? En cuanto al papiro de Evers, los egipcios son los que mencionan más que todo estos tres principios de lavar, cubrir, inmovilizar. Mencionan que tenemos que curarlo con un cuchillo y luego quemarlo con fuego para que no sangre demasiado, ¿no? Pero eso va cambiando con la historia. Posteriormente se da al padre de la cirugía, que es Ambrosepare, que él más que todo se destaca porque utiliza la yema del huevo, la solución de la yema del huevo, la trementina y los aceites de rosas para sustituir el uso del aceite caliente, ya que en tiempos de guerra se utilizaba más el uso del aceite caliente y los hierros para cautarizar esas lesiones, ¿no?, y no sangren demasiado. Eso es ya que los guerreros sufrieran más con ese uso del aceite porque les quemaban, ¿no? Entonces él utilizó esa solución de la yema del huevo y la trementina en los aceites de rosas, disminuyendo así el dolor y teniendo una curación mucho mejor. También destaca el varón de Dominique, que él crea, como vemos en la imagen, ese sistema de ambulancia que es el primer sistema que se utilizó en las guerras, ¿no? Y ya posteriormente ya se fue creando o se fue mejorando el tratamiento con vendajes de algodón o cáñamo o vendajes basados en ácido carbólico o vendajes con gasa, ¿no? También hay que destacar que George Winters, él desarrolló los apósitos. Estos apósitos son muy importantes ya que estos hacen que la herida esté en un ambiente húmedo, ¿no? Y ese ambiente húmedo hace que sea mucho mejor para la cicatrización de la herida. Entonces esos son unos puntos claves en cuanto a los principios básicos del manejo. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a basar en la anamnesis, en las características de las heridas que ya mencioné mi compañera, en buscar si existe hemorragia activa, en revisar si existe daño a nervios, tendones, músculos y huesos, en buscar una posible afección de órganos, en valorar una viabilidad de los tejidos afectados, ¿no? Siguiente. Entonces, en la anamnesis tenemos que buscar o precisar las circunstancias en las cuales se produjo la herida, el objeto causante, el mecanismo y el ambiente. También el tiempo transcurrido, los antecedentes mórbidos, las inmunizaciones, el uso de medicamentos y las alergias. Entonces, como ya mencionamos, las características de la herida es importante, ya que nos vamos a evaluar el pronóstico, vamos a evaluar los riesgos de la infección y tomar medidas adecuadas para esa infección, ¿no? Entonces tenemos que evaluar si hay hemorragia, la localización, la forma, la extensión, la longitud de la herida, los bordes de la herida, si están limpios o contusos, la profundidad, a qué estructuras afectan, en cuanto al grado de suciedad, los cuerpos extraños o el tejido necrótico, el grado de contaminación. También es importante evaluar el estado neurovascular distal a la lesión en los miembros distales, con los puntos, con los pulsos distales. Entonces, en cuanto también tenemos que evaluar la movilidad y el compromiso de la cápsula articular en tendones, si es que hay una afección cercana a la articulación. Siguiente. Entonces, el tratamiento general se va a basar en favorecer al cierre de la herida con la mejor calidad de cicatriz posible, ¿no? Eso, como medida estética, más que todo. Entonces, nos basamos, después de tener la estabilidad y la condición general del paciente, la anamnesis y las características de la herida, los tipos de la curación de la herida, vamos a basarnos en detener esa hemorragia, posteriormente a la anestesia local, por infiltración, a la limpieza de la herida, a la extirpación tisular, a la sutura, a la antibioterapia, si es que lo requiere, y en la profilaxis antitetánica y antirrábica, a los apósitos y entre otros tipos de tratamiento. Siguiente. Entonces, tenemos que saber primero los tipos de curación de las heridas. Tenemos por primera intención. Por primera intención es cuando es la sutura primaria, ¿no? Con una mínima pérdida del tejido, habitualmente va a dejar una cicatriz con un buen resultado funcional, fina y estética. En cuanto a la segunda intención, esta es la curación espontánea con un tejido de granulación. Más que todo esto va a rellenar el fondo de la herida, y es el tipo de cierre en el cual la herida está contaminada, ¿no? Y tenemos que esperarlo a que tengamos ese tejido de granulación, para luego después ya cerrarlo. En cuanto a la tercera intención, es la sutura primaria retardada. Más que todo, se debe porque la herida está, la herida abierta la dejamos durante las primeras fases de cicatrización, ¿no? Y después continuamos con el cierre quirúrgico para completar esa cicatrización. Habitualmente esta tercera intención es dentro de los cuatro o seis días. Hay que tener en cuenta los factores que afectan a la curación de las heridas. Tenemos locales y sistémicos. En los locales tenemos, como importante, la irrigación sanguínea, la tensión, el traumatismo tisular, la técnica quirúrgica. En cuanto a los sistémicos, tenemos la malnutrición, la obesidad, corticoides, neoplasias, diabetes mellitus, inmunosupresión y uremia. Siguiente. Posteriormente, como primer punto, tenemos que controlar el hemorragio. La forma más efectiva, como sabemos, es la presión directa sobre el punto sangrante. Como vemos en las imágenes, existen varios métodos, pero generalmente tenemos que hacer presión con ambas manos, en donde está el sangrado, aplicar una forma de presión firme y estable para evitar la menor pérdida de sangre. Posteriormente podemos aplicar el vendaje y presionarlo, y seguir con la presión de forma firme y estable. Y por último, si es que tenemos el torniquete, podríamos usarlo y esto asegurarlo sobre la ropa, si es que es posible. Y así controlamos el primer paso del hemorragio. Esto hay que tener en cuenta que siempre con el trozo que vamos a presionar, que esté bien esterilizado. En cuanto a las extremidades, más que todo, después de esta presión, si es que tuviéramos las pinzas, podríamos clamparlo para mejorar la hemostasia o la ligadura del vaso sangrante también. Esto para una sutura reabsorbible. También podemos utilizar el bisturí eléctrico, si es que tenemos disponible, para también realizar la hemostasia. Siguiente. En cuanto a la anestesia local por infiltración, tenemos a la mepivacaína, a la pudivacaína y a la lidocaina, que estos son los que tienen menos efectos secundarios. Estos se van a... Más que todo, van a bloquear la conducción nerviosa en forma reversible. Entonces, vamos a tener que la velocidad de la absorción va a ser proporcional a la vascularización. Tenemos la intravenosa, va a ser mayor que la traqueal, mayor que la intercostal, y mayor que la caudal y mayor que la epidural, y esta mayor que la braquial y la subcutánea. Estas anestesias por infiltración tienen también reacciones sistémicas, más que todo, del sistema nervioso y del sistema cardiovascular. Y entre las causas de estas reacciones sistémicas son la sobredosis absoluta o relativa en los niños, ancianos o pacientes que están con el sistema inmune bajo. La absorción también rápida del anestésico. Esto cuando hay una concentración alta de la anestesia o por la infiltración. En cuanto a la inyección intravascular, también podría causar estas reacciones sistémicas. Entonces, es importante, más que todo, la pubivacaína y la lidocaina. Estos asociados no deben sobrepasarse la concentración del 2%. Y combinados con la adrenalina, vamos a tener una anestesia y una hemostasia satisfactorio. En cuanto al bloqueo por el sistema nervioso periférico, no vamos a utilizar la adrenalina. Porque podemos ocasionar una necrosis tisular, ¿no? Solo se recomienda un mililitro en cada lado del dedo con las anestesias locales. Siguiente. En cuanto a la limpieza de la herida, más que todo para eliminar la materia orgánica, los cuerpos extraños y disminuir así los gérmenes. Tenemos dos zonas. La del área cutánea perilesionada alrededor de la herida, ¿no? Y la herida propiamente dicha. Entonces, utilizamos el suero salino o los antisépticos. Esto más que todo para los gérmenes anaerobios, ¿no? De forma centrífuga, lo limpiamos el área perilesional. En cuanto a la herida propiamente dicha, no utilizamos los antisépticos, ¿no? Como se ve, va a retrasar la cicatrización de la herida. Entonces, podemos utilizar la solución salina para irrigar esa herida o también podemos utilizar pinzas en caso de cuerpos extraños y así dejar un margen uniforme, ¿no? Limpio. En cuanto a la extirpación tisular, podemos utilizar la tijera o el bisturí en el tejido desvitalizado de los bordes de la herida. Esto para tener también un margen uniforme. Es general no extirpar la piel viable o los colgajos musculares viables o fragmentos óseos adheridos. Siguiente. En cuanto a la sutura, las lesiones, utilizamos que todo cuando las lesiones van a sobrepasar la dermis. Entonces, tenemos que considerar acá la aguja, los hilos, si son absorbibles o no absorbibles para generar un menor traumatismo y también por estética, dependiendo del paciente. Entonces, hay que tener en claro que la sutura primaria va a estar hasta 24 horas después de la lesión ocurrida. Entre 24 y 36 horas podríamos intentar una sutura previo o revivamiento de los bordes. Y las heridas profundas ya se suturan por planos. Entonces, hay que estas suturas más que todo es evitar las infecciones y cubrir las estructuras vitales, ¿no? Podemos tener puntos de sutura, grapas, esteristrips. Entonces, en cuanto a las suturas, hay que tener en cuenta también la cicatrización por segunda intención, ya que estas, debido a estas, podemos saber cuándo o no cerrar una herida. Tenemos las heridas con signos de infección, que en estos masquetados no se cierran las heridas, ¿no? Las que tienen heridas con signos de infección, heridas más de seis horas de evolución, heridas por mordedura de animal o humano, heridas por bala, heridas graves por aplastamiento, heridas contaminadas por heces, heridas secreciones vaginales, heridas producidas en tierras contaminadas. Las que todas estas heridas no se cierran. Siguiente. En cuanto a la antibiótico-terapia, nos vamos a depender de la clasificación del grado de contaminación. Como mi compañera ya lo mencionó, tenemos la del tipo 1, la limpia, del tipo 2, limpia, contaminada, la del tipo 3, contaminada, y la del tipo 4, que era la sucia, ¿no? En el tipo 1, generalmente, no requiere la profilaxis. A partir del tipo 2, 3 o 4, requiere la profilaxis, pero eso también depende de la gravedad de la herida. Más que todo, tenemos las mordeduras, como ya lo mencionó, por mordedura de humano, tratamiento tardío después de las 6 horas, punzantes, esto por gato, humanidad alterada. En cuanto a la cara y la mano, estas son las que más que no se utilizan tanto la antibiótico-terapia, pero si es que tiene asociado a las otras mencionadas, podríamos utilizarlo. Esto debido a que tienen una vascularización enorme, ¿no?, que les ayudaría. Entonces, el antibiótico que más utilizamos, es la hemoxicilina más ácido clavulánico, durante 5 días, y si es que hay un caso de infección, podemos utilizarlo incluso durante 10 días. Por vía tópica, no han demostrado una eficacia dudosa. Entonces, para aplicar estos antibióticos, tenemos que ver los signos de infección, que son los eritemas, la celulitis, la tumefacción y el exudado puro lento, ¿no? Ya, si es que observamos, podríamos aplicarlo. Siguiente. Tenemos los apósitos. Estos, más que todo, nos ayudan a favorecer la cicatrización. Solo si la herida no va a estar infectada, ya que si está infectada, lo cerramos, podríamos empeorar esa infección, ¿no? Tiene que estar desinfectada. Estos apósitos también funcionan como barrera del epitelio y evita el mayor daño posible, debido a que controla el grado de la hidratación y la tensión del oxígeno en la herida. Entonces, como las características más convenientes de esos apósitos, tenemos que promueve la cicatrización de la herida, tiene una comodidad, controla el dolor, el olor también, es no alergénico y no irritante, tiene una permeabilidad a los gases, es seguro, tiene una remoción no traumática y una rentabilidad buena, se podría decir, y una conveniencia, ¿no? Acá tenemos diversos tipos de apósitos. Estos se pueden clasificar en primarios y secundarios. El primario es cuando directamente lo vamos a poner sobre la herida y va a poder absorber los líquidos y va a evitar que la herida se seque, ¿no? Y la adherencia, podemos utilizar después de esto el apósito secundario, que va a ser para una mayor protección, ¿no? y la absorción y la compresión. Siguiente. Acá podemos ver la clasificación según la complejidad de los apósitos. Podemos ver que hay pasivos, activos, mixtos. Pasivos tenemos las gasas, los apósitos tradicionales y las espumas. En cuanto a los activos, tenemos a las tulomalas de contacto, apósitos transparentes, espumas hidrofílicas o hidrocelulares, los hidrocoloides, el hidrogel, los alginatos, el apósitos de plata. En cuanto a los mixtos, tenemos a los apósitos con elementos mezclados. Entonces, según estos apósitos, por ejemplo, en un tejido necrótico, podríamos usar la gasa tejida o el hidrogel o el transparente. Para una herida, para poder observar, podemos usar la gasa prensada, las espumas pasivas y activas o los alginatos. En cuanto al proteger el tejido de granulación, podemos usar los tuls o malas de contacto, el transparente o el hidrocoloide. Y en cuanto a la infección, esto hay que tener mucho cuidado porque tenemos que preguntar si ha usado tópicos o por cuánto tiempo. Y de acuerdo a eso, ya podemos usar las gasas para no empeorar la herida. Siguiente. Y por último, para ayudar a estos apósitos, tenemos el sistema de cierre ayudado por vacío. El VAC, que este más que todo va a cerrar las heridas por una presión negativa. Se recomienda que esta presión sea entre 125, puede llegar hasta 175, pero se recomienda que sea 125. Esto más que todo es eficaz para las heridas abiertas crónicas, por ejemplo, las úlceras diabéticas y úlceras por presión en las etapas 3 o 4. Se aplica, como vemos, un apósito de esponja especial por encima de la herida y posteriormente o sobre el colgajo del injerto. Y eso va a eliminar los exudados de la herida. Siguiente. También hay que tener en cuenta la profilaxis antitetánica. Esto para el construido de la tetanina. Como sabemos, nosotros vamos a generar los anticuerpos a partir de la tercera semana y vamos a desarrollar una inmunidad durante los 10 años posterior a esta profilaxis antitetánica. Más que todo es para prevenir riesgos en heridas de alto riesgo. Ya mencionamos heridas mayores a 6 horas de evolución, anfractuosas con profundidades mayores a un centímetro, con tejida no viable y contaminada por armas de fuego, quemaduras o congelantes o astos de toro. Entonces, más que todos puede tener de 3 o 2 dosis de vacunación. Si es que ha tenido de 3 o más dosis de vacunación, pero que fue hace más de 10 años más o menos, no va a requerir la profilaxis, pero si tiene 3 o más dosis de vacunación y el refuerzo de hace más, acá, ah no, disculpen, es de menos, no va a requerir la profilaxis y si es de más de 10 años, va a requerir tanto en herida limpia como en herida contaminada. Siguiente. La profilaxis antirrábica también es muy importante para evitar posibles complicaciones como la encefalomielitis aguda. Entonces, preexposición tenemos que vacunar al personal médico, a los veterinarios, a los cuidadores de los animales, etcétera. y el esquema es de 10, de los días de 0 a 7 y 28 y el primer refuerzo es al primer año y la revacunación es de cada 3 años. Pos exposición en pacientes que han sido mordidos por un ataque no provocado y que los síntomas estén dentro de los 10 días, también en si ha sido mordido por un animal que posteriormente ha fallecido, ¿no? o que sea silvestre carnívoro o que sea una mordida o rasguñada por murciélagos. Siguiente. Entonces, el retiro de los puntos va a ser en un periodo de 5 a 15 días posteriores a la sutura. Esto depende de la cicatrización de los días. Puede ser en el peritoneal tenemos de 7 a 14, la fascia de 14 a 21 días, el celular subcutáneo de 7 a 14 días, la piel de 5 a 7 días, la piel gruesa de 12 a 14 días, la cara de 4 a 6 días y de acuerdo a esa cicatrización podemos retirarlo. Esto hay que tener en cuenta que la cara es un poquito más sensible y por eso hay que retirarlo en esos días para que no tenga cicatriz, ¿no? Y como la planta y la planta y la planta de las manos y de los pies tiene un poquito más, la piel es más gruesa. En cuanto a la exposición solar, tenemos que evitarlo, ¿no? Para evitar hiperpigmentar esa cicatriz y protegerlo con protección solar o alguna otra cobertura. Esto durante los 8 meses, los primeros 8 meses y al año. Y también podemos utilizar remedios, medicina complementaria con la aloe vera o la miel para mejorar esa cicatrización. Siguiente. Y por último, las complicaciones que tendríamos en estas heridas serían los hematomas o los seromas de la herida que son como este, el desaroma es como una tumoración, ¿no? Esto sin fiebre más que todo es por una acumulación serosa o hemática después de la curación de la herida. Acá debemos drenarla por aspiración y abrir la herida totalmente. También podemos tener por una infección de la herida. Esto puede ser a los 3 o 5 días después de la sutura. La piel puede estar roja o le puede doler o puede estar fluctuante. Entonces, tenemos que retirar los puntos, drenarlo y limpiarlo con el suero salino, ¿no? En cuanto a la des, 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 des y, se, de, se, de, esencia de la herida. Esto más que todo es superficial y la herida no está tan infectada. Aquí tenemos que, se debe reaproximar los bordes con la cinta adhesiva, pero si en el caso va a estar infectada, podemos utilizar un cierre por segunda o una tercera intención. También podemos encontrar una cicatrización porque el aire. Siguiente. Esa está doctor. Voy a presentar las imágenes que usted nos envió. ¡Vamos, a ver, a ver, a ver. esta es una herida que llega de Andahuaylas con una, esa es una por atricción, abulsión. Pasa, por favor. una vez que hemos retirado los puntos ven el dorso del pie, hemos retirado, observen donde está el primer dedo de la mano derecha, como esos bordes no tienen ninguna regularidad. Entonces, esos bordes han tenido un arrancamiento y a diferencia del borde que está en la parte donde está el hilo por el dorso hacia adelante, hacia ahí, por ahí, exactamente eso es más uniforme, ya sea que sea más uniforme porque lo han unido, porque lo han acomodado, lo han arreglado, lo que fuere, pero igual, o sea, tiene un borde mucho más definido. En cambio, el otro no, observen que no. Sigue, por favor. Así es como llegó, exactamente así. Observen, miren cómo llega la paciente y se dan cuenta aparentemente no tiene esa característica de herida. ¿Sí la ven? Pero una vez que la hemos abierto, regresa, por favor, la diapositiva. Ahí tienen, observen, miren cómo queda. Ahí, donde está el cursor hacia la izquierda, un poquito más abajo, más ahí, un poquito más abajo, hacia la izquierda, un poquitín. No, izquierda, no, arriba, 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 así, no, ahí, no, a ver, exactamente ahí hay una zona de blanco, una carada, media rectangular, que no, no, más abajo, en el centro, casi por el centro, ahí, ahí, exacto, ¿qué es eso? Tienen el chat, si quieren contestar, o directo, ¿qué es? Chispas, la licencia expirada. ¿Qué es eso? A ver, ¿quién puede decir? Ya, ahí, a manera de irte hacia el talón, es exactamente lo que hace el hueso, ahí, a manera de irte hacia el talón, casi en la misma recta, hacia la derecha, abajo, abajo, ahí, arriba, 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 ahí, exacto, eso que es, eso es hueso también, ahora, donde está el primer dedo, la mano derecha de la foto, ahí, exacto, abajo, 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 más, recto, recto, ahí, arriba, eso que es, eso blanco, que es, tendón, es el tendón de Aquiles, exactamente, entonces, esas son las heridas por abulsión, por atricción, esta es una herida por atricción, abulsión, tenemos más fotos, a ver, voy a buscarles una foto de, una última foto, vamos a buscarles, miren, ahí, observen, cómo se notan claramente, los bordes, completamente irregulares, y, este, tenemos la, la presencia de hueso, ahí, ahí abajo, hay otro hueso, acá también hay otro hueso, entre los dos dedos, entre el primer dedo, y el tercer dedo, de las manos, de ambas manos, hay un hueso, ahí, casi a la altura del, hacia el centro, más a la derecha, más a la derecha, exactamente, no derecha, derecha, ahí, derecha, ahí, arriba, 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 ahí, ese hueso también, eso, bajo, 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 eso, blanquito es hueso, eso es hueso, exactamente, a ver, estoy buscando acá la foto, la última foto que le he tomado, esto ha sido hace poco tiempo, y se la voy a enviar a la compañera, para que la presente, es una paciente, como les digo, que viene de Andahuayla, así que es un poco difícil, su manejo, el control, pero pese a eso, está muy bien, hemos tomado, un segundo, por favor, mi celular tiene 800.000 fotografías, es increíble, y aprovechen, vean eso, esa es una herida, así como les decía, terrible, de las terribles, ajá, ya estoy enviando, a la vuestra compañera, la fotografía, de cómo está ahorita, ya que la, a ver, si tenemos alguna otra foto, no, sino que presente, nuestra compañera, María Luz, puede presentar directo, y esa es una torta. ¿Quién es más? entonces, bueno, ¿qué os gusta? ¿Qué os gusta? ¿Qué he o la O peut? ¿Qué es? ¿Qué os gusta? Ahí está, observen, miren, mantenemos el contorno de la herida, pero ya hemos abierto mucho más, hemos eliminado bordes, hemos sacado tejidos que están mal, y ahí la herida está mucho más amplia. En la parte central de la herida pueden encontrar, pueden observar, ahí tienes tu cursor, o sea, ahí hay, exactamente, ahí arriba es una úlcera, pero eso se ulceró porque no la curan a las señoras, no la lavan, no le lavas la herida, no la lavan, y se ha hecho una úlcera residual. Y en la parte de arriba, en un ángulo de 45 hacia la izquierda, hacia arriba, también se ha presentado, exacto, también se ha presentado una úlcera residual con una exposición tendinosa. Entonces, como no le hacen un aseo adecuado a la señora, le hemos hecho una toma de cultivo, le hemos tomado un cultivo para ver qué es lo que estaba pasando, y nos ha salido presencia de Cherichacoli. Entonces, es por eso que se está ulcerando. Observen las características de, ahí hay una piel que tiene una característica media marrón oscura, la verdad, por donde está el cursor, hacia bajito, exactamente abajo. ¿Ya? Y ese mismo color encontramos en la piel hacia el talón, de la úlcera del medio hacia el talón. Ese es el injerto de piel que hemos puesto, después de haber hecho las limpiezas correspondientes y todo lo demás. Exacto, ven. Ahí tenemos dos clavos. ¿Qué clavos son esos? Están haciendo traumatología ustedes. ¿Qué clavos son? 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 No, es escrito, no. Nadie escribió nada Miércoles, bravo Muy bien Esas son las heridas que vemos todos los días Esas son las soluciones que tenemos En los pacientes todos los días Observan que normalmente el pie Tiende a estar en esta posición Cuando estamos echados El pie tiende a irse hacia adelante ¿Verdad? Pero esta señora por el daño que tuvo Hemos tenido que sacar algunos tendones Que con el transcurso de las limpiezas quirúrgicas Se han ido necrosando Y la misma posición en la que pusimos el pie Le dejamos con una bota de yeso Después por el clavo Kirchner que tiene O los clavos No puede hacer terapia de rehabilitación Por lo tanto su pie está en esa posición ¿Quién sabe cómo se llama esa posición del pie? Equino, doctor Exactamente, Julissa Es pie equino Eso es por la falta de movilización Y por el constante estar colgado Pero no podemos hacer terapia Y el yeso que tenía lo sacó Los pacientes son muy autodidactas Autocontroladores, etc. Dice, ya no me sirve el yeso Lo saqué Pero ese es el resultado Muy bien Tenemos más grupos para presentar Por si acaso el examen Les voy a poner así una fotito linda Y les voy a decir Soluciones Esto y aquello Y tanto Esa pregunta vale 10 puntos Y la otra pregunta es Full teoría Ya, vamos Tenemos otro grupo O prefieren A ver ya Como no me contestan Acá vamos a preguntarle A nuestros compañeros Que han hecho las Decía Cuando presentaron las diapositivas Inicialmente Dice que todas las heridas Deben Siempre deben ser cerradas Si no A ver Le pondré la carita Porque veamos algo Vamos Al chat Quien conteste Puntos ¿Por qué no? Sin puntos A ver Acá tiene un papelito Nadie conteste Todas las heridas Deben ser cerradas En forma artificial Dice Entonces usando material Ya No todas las heridas Se cierran ¿Por qué no? Mariluz ¿Por qué no Lucas? ¿Por qué no Juan Diego? Doctor A ver Juan Diego En caso de fractura Excelente Juan Diego Te estamos escuchando Claro y fuerte ¿Escucha a Juan Diego? ¿O soy yo nomás? No Nadie te escucha Juan Diego Mira que Alexander Está al lado tuyo Porque en la colocación En la colocación del chat Está junto Doctor ¿Se me escucha? Ya Ya te escuchamos No toda herida Se debe cerrar No toda herida Se debe cerrar Porque En caso de fracturas Expuestas Cuando hay lesión de piel En ese tipo de casos En ese tipo de heridas No se debe cerrar ¿No? Porque se puede Al momento de la futura Se puede dejar material ¿No? Material Que puede contaminar Más adelante En ese tipo de casos No se cierra Las heridas Cuando son fracturas Expuestas Con lesión de piel Pero si tienes Una herida Como vimos En esta En la paciente anterior Y tienes una piel Que está así ¿Qué haces? ¿La dejas abierta La piel? ¿O la pones encima? ¿Qué haces? No lo cierras Se podría hacer Futuras De aproximación Pero si Si ahí abajo Estás viendo Los guses Que te hemos dado Son fracturas Se ve Si se ve Si doctor Se ve las articulaciones Del tarso Pero no veo fractura Si hay exposición De articulación Y se ve Fractura ósea Y como se ha visto En la foto También hay lesión De lo que es El tendón Del músculo Peroneo largo Si no me equivoco Pero no hay Fractura Al menos Bueno Con los clavos Indomedulares De Martin Kirchner Que se le pone Yo supongo Que ha habido Una distación Algo A nivel De esa articulación Claro Pero Ahí les mostré Que había Una exposición A ver Si pensamos Que este es el pie Acá Ya este Por acá ¿No es cierto? Una exposición Aquí había Otro hueso Que estaba En exposición Acá arriba Otro hueso Que había En exposición Todas esas Eran fracturas Los huesos Que se observan En la foto Bueno A mí me parece Que es el escapóide Y el astrágalo ¿No? Pero no Si hay lesión De partes No sé Si hubo fractura Hemos tenido Que sacar Ese hueso De la parte De abajo Porque ya estaba Saliendo Estaba incomodando Y hemos tenido Que estabilizar Los huesos Donde hemos puesto Los clavos Y la zona Donde está El hueso El metatarsiano Ahí le hemos puesto Matriz dérmica O sea No se han podido Cubrir directamente Y los que no se pudieron Los tuvimos que sacar No había otra cosa El paciente Ya tenía Aproximadamente Más de una semana Con esa lesión Y tenía riesgo De infección Después Este Hasta riesgo vascular Y ese riesgo vascular Podría haber Ocasionado Pérdida del pie Ya Pero en el caso Es Ya En cierta forma Si no todas Las heridas Se deben cerrar Las heridas Traumatológicas En el caso Cuando hay fracturas Expuestas Deben ser lavadas Correcta Y completamente Ahí si los traumatólogos Usan las 11 aguas ¿No? Y lavan Y lavan Y lavan Y lavan Y lavan Porque debe ser así Y la razón Es de que Si queda algún detrito Alguna cosita Que está sucia Ahí Basta eso Para que se malogre Todo el trabajo El traumatólogo Esta paciente Inicialmente No fue a traumatología Llegó directamente A cirugía plástica Y nosotros Nos encargamos De hacer la fijación Y todo lo demás No es parte De la cirugía reconstructiva Esas fijaciones Si ya hubiéramos Entrado con situaciones De placas Y demás Podríamos ponerlas Pero no sería correcto Nosotros actuamos De inicio Para hacer la fijación Porque teníamos Mucha inestabilidad Había mucho dolor Entonces Después de eso Igual hicimos La consulta Con traumatología Quienes dijeron Que estaba Felizmente Estaba bien hecho Así que No hubo más necesidad De hacerla Una de las razones Para no cerrar Una herida Es que No solo pensemos De que la herida Está infectada No solo pensemos De que la herida Tiene ya unos días Si no pensemos El tipo de herida Que tenemos Y no hemos hablado Las heridas Que son así A bisel En las que Un borde Es así Y el otro Es así Es una tapita Muy delgada Y el otro Está con una Una parte Muy gruesa Entonces Esas heridas A bisel Generalmente El borde Biselado Ese borde Se va a necrosar Por lo tanto Es necesario Eliminar O si no Esperar Entre 24 A 48 Y a eso Iba la pregunta La siguiente Pregunta Es Dice acá Todas las heridas Deben cerrarse En un lapso Menor a 6 Horas De evolución ¿Por qué? ¿Por qué? Ya tenemos A Juan Diego Tenemos Los compañeros Que han participado Solo 3 Están participando Eso me gusta ¿Por qué no Cerraremos Una herida A 48 Horas 24 Horas Porque los tejidos En ese lapso De tiempo Pueden sufrir No No es por la infección Rubén No Más bien Para evitar La infección Tendríamos que Lavar 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 Exacto Riesgo De necrosis Esa es la razón Entonces Muchas veces Tenemos una herida Con mucha paciencia Con mucha paciencia No siempre No siempre No Muchas veces Dejarlas Las heridas Abiertas Porque nos va a ir Mucho mejor ¿Ya? Eso nos ayuda Ya también A definir Si es que va a haber Infección si no va a haber infección, va a haber necrosis, no va a haber necrosis. Ok, nos ayuda a cerrar mejor, sobre todo con las heridas que van a colgajo y sospechamos de que puedan haber, hacer necrosis. Hemos visto hace un rato una mano, ¿verdad?, en la cual todo esto estaba abierto. La irrigación de la mano va hacia, es distal, de proximal a distal, por lo tanto, el retorno no hay. Entonces, es probable que esa piel actúe como dos cosas. Una, si la colocamos y es delgada, puede actuar como un injerto y va a prender. Pero si es un poquito gruesa, les aseguro que esa piel probablemente se vaya a necrosar. Se va a necrosar. Entonces, mejor es acomodarla, cubrirla sin poner ningún punto de sutura, porque el punto de sutura va a ser de tracción. Hacemos esto y esperamos un día, al día siguiente revisamos, y si está en buena condición, con mucho cuidado, hacemos la sutura. ¿Ok? En el criterio de mordeduras, tanto de animales como humanas, en mordeduras de animales, todas las heridas por mordeduras de animales, es conveniente no cerrarlas, salvo que sean en cara. Si es en cara, entonces mantener alguna limpieza correcta y cerrar. Dar una buena cobertura antibiótica y cerrar. Pero si pueden esperar al día siguiente, etcétera, es mejor esperar. Es mejor. ¿Sí? Porque si no, las tienen alta tasa de infección. Bastante, bastante infección. Y la cicatrización no es buena, no es correcta. No va bien como uno pensara que nos va a ir. ¿No? Dejamos una maravilla y mañana va a estar mal. Por lo tanto, siempre en este tipo de mordeduras hay que hacerlo. ¿Y qué exámenes hay que pedirle al paciente? ¿Y qué exámenes hay que pedirle al paciente? ¿La langía? ¿De acuerdo? ¿Bueno? Ya ven. ¿Vale? 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 No, 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 nada, el demograma no nos va a dar mucho, no, tampoco yo, no, estamos pidiendo, que exámenes les vamos a pedir, no, que le estamos solicitando que nos digan, nosotros vamos a decirle, señor, tiene que hacerse estos exámenes, no decirle, usted tiene estas cosas, no. ¿Tenemos otro grupo de exposición? Sí, doctor, sí se tiene Sí, doctor, heridas, continúe Ya, bueno, vamos a ser muy breves, ya yo lo voy a decir Lo que tenemos que pedirle al paciente es no el tiempo de evaluación de sangría sino tenemos que haber, hay que pedir exámenes para hepatitis y hay que pedir HIV lo mínimo que se le puede pedir, ¿ok? Bien, Yulisa, es lo mínimo que le podemos pedir es necesario porque este paciente tiene que tener un basal no vaya a ser que a través de una moradera se vaya a contagiar ¿verdad? Entonces, a veces situaciones legales nos van a decir ¿y usted por qué no le pidió? Hay chicha morada, entonces con que le dejes y le dejes la constancia de que lo ha solicitado si el paciente lo hace o no lo hace ya hay responsabilidad de él pero nosotros debemos sí poner Dos puntos más Habíamos hablado de lidocaína para hacerla como anestésico, ¿verdad? Hay un anestésico tópico ¿Quién sabe cuál es? Ahí está, ¿ves? Manejo considerado y crítica a las líneas Bien, nos estamos adelantando Ya, pero ya más o menos vamos a hablar de eso No, la silocaína no es utópico, tópico no es de inyectable no es para hacer algún tópico lo agarra y lo pasa por aquí en la piel Yo pienso caína Negatrompa, tampoco no es para mucosas Bien Ganáveres ¿Quieren que les deje de tarea, no? Ese gel que le ponen a los pacientes eso no funciona en piel, ¿verdad? Por si no Ya, tienen tarea Ya arranca con manejo conservador y quirúrgico en la serie Vamos Doctor, buenas tardes, compañeros Hoy vamos a exponer sobre manejo conservador y quirúrgico de heridas Siguiente, por favor Como punto inicial en manejo conservador de heridas Este, se va primeramente para la preparación de la leche herida Este va a haber cuatro componentes para la preparación del lecho Que van a abordar las diferentes alteraciones fisiopatológicas Subadiacentes a las heridas Estos componentes van a formar un marco que ofrece a los médicos Un enfoque integral para el tratamiento de estas Y se ha creado Bueno, hay un acrónimo, TIME Que no, no, bueno Nos va a facilitar eso, ¿no? Entonces, la primera Que es Thysium Management Que es el acondicionamiento de los tejidos Este es cuando Bueno, se debe retirar el tejido no vascularizado Ya que va a impedir el proceso de curación ¿No? El tejido necrotizado Por lo que la desbridación va a proporcionar un ambiente Que estimule la acumulación de tejido sano Y así una curación más pronta, ¿no? Como segundo punto Vamos a tener la Inflammation, la Infection Control El control de la inflamación y de la infección Este, ya que las heridas a menudo van a ser colonizadas Con organismos bacterianos o fúngicos, ¿no? Y en parte de estas heridas Ya que las heridas usualmente van a permanecer abiertas Durante periodos prolongados Pero también se va a relacionar con otros factores, ¿no? Como la mala circulación de la sangre La hipoxia y las enfermedades subyacentes Entonces, va a ser importante El saber que, bueno La herida va a tener una carga bacteriana ¿No? Y que esto va a afectar a la cicatrización Por lo que es importante Mantener libre la herida de contaminación bacteriana El Moisture Balance Que va a ser el equilibrio de la humedad Este, se ha comprobado Que el mantener húmedas a las heridas Va a acelerar el proceso de pitilización Y esto va a llevar ¿No? El desarrollo de una amplia Este, gama de apósitos Que se va a exponer más adelante Y que va a conservar esta humedad Y va a promover A promover Este, la curación de heridas, ¿no? Igualmente Este, tenemos como un cuarto punto El epitelial advancement El avance de los bordes Que estos, usualmente Este, se va a dar una curación efectiva De las heridas Y va a requerir Este, del restablecimiento De un epitelio intacto Y de las funciones De, de las funciones de la piel ¿No? Entonces, en este proceso En este proceso de pitilización Este, se va Se puede ver afectado Cuando hay fallas en la matriz celular O hay isquemia Por lo que se, se llega a inhibir La migración de queratinocitos Y su adhesión de estas, ¿no? Entonces, el empaquetamiento de heridas Se considera un tratamiento estándar básico El sellar las heridas Asociadas con un espacio muerto Significativo O acabamiento Va a ser importante Para reducir el espacio muerto Fisiológico Y para absorber La acumulación de exudados O seroma Que se haya acumulado Y reducir el riesgo De una infección O posibles complicaciones Siguiente, por favor Es así como vamos a llegar A los apósitos Que esta va a ser prácticamente Bueno, un apósito común Va a ser la gasa Que se humedece Con una solución salina normal Al 0,9% O agua del grifo Que se va a colocar en la herida Y se va a cubrir con capas Secas de gasa Entonces, lo que usualmente Se va a cambiar Unas dos a tres veces al día Entonces, ¿cuál va a ser El fin de los apósitos? Ese debe mantener Un ambiente húmedo fisiológico Que favorezca La anulación de la herida También debe crear Una barrera Que aísle la herida Y la proteja de contaminación Mantener un ambiente térmico Fisiológico Permitir el intercambio gaseoso Igualmente También que permiten Una adecuada circulación sanguínea Para facilitar la eliminación Del exudado Y ser capaz de absorberlo Y que sea adaptable Flexible Y de fácil manipulación Y también de un bajo costo Y que se muestre libre De tóxicos Igualmente que tenga un adhesivo Que no lesione la piel circundante Que permita su retiro fácil Y sin provocar algún dolor O traumatismo Y bueno Y también que permita Valorar la evolución De la lesión Este Sin retirarlo Y que Bueno No le vene tampoco Ningún mal olor Ni que manche la piel Ni de herida Entonces a medida Que la gas humedecida Esta se seca Se adhiera a los tejidos De la superficie Que luego se retiran Cuando se cambia el apósito Entonces los cambios de apósito Deben ser lo suficientemente frecuentes Para que la gas No se seque por completo Lo que puede ser De dos a tres veces por día Entonces una desventaja De estos apósitos Es que También puede eliminar El tejido de granulación En desarrollo Lo que va a resultar En una nueva lesión Entonces estos apósitos Se interrumpen Cuando se ha eliminado Todo el tejido necrótico Y se produce la granulación Es importante Por eso Observar Con cada cambio Que se da En los apósitos Siguiente Ok Este dentro De los apósitos Ahí vamos a tener A los alginatos Bueno Entonces para nosotros Este El elegir el material ¿No es cierto? Que debemos usar Es necesario valorar Este Valorar el tiempo de la herida Las heridas previas De historia de traumatismo Enfermidades concomitantes Si es que es fumador Ya que se ha relacionado Que va a tener Un Bueno Va a interferir En la cicatrización Alergias a medicamentos Características de la herida Como el sitio Donde se localiza La piel ¿No? Este Que la rodea Y el nivel de secreción ¿No? Para eso Este Se ha Se ha Se ha Clasificado En cuatro tipos de heridas ¿No? Las heridas necróticas Que son Frecuentemente de color oscuro Y están cubiertas por tejido Desvitalizado o muerto y que se debe retirar sí o sí. Las heridas exudativas, que va a estar cubierta por una placa de tejido de edad amarillo grisácea, que está compuesta de fibrina, leucocitos y proteínas, y para preparar el hecho de la herida se puede utilizar apósitos o la desvidación quirúrgica, que más adelante se vuelve. Siguiente. La herida con tejido de granulación, esta va a tener una coloración rosa o roja con apariencia de empedrado y este tipo de herida requiere de un medio tibio y húmedo para facilitar la cicatrización. Siguiente. Y por último, las heridas epitalizadas, que se encuentran en la fase final de la cicatrización, por lo que se debe mantener un ambiente húmedo y protegido. Siguiente. Bueno, dentro de los apósitos vamos a tener a los apósitos de alginato, que estos se van a producir a partir de algas pardas y van a formar un gel cuando el calcio contenido en el apósito se intercambia por el sodio de la herida. Entonces, este va a absorber 20 veces su peso. Esto, sobre todo, se va a utilizar en heridas exudativas abundantes. Entonces, va a ser ideal también para rellenar espacios muertos. En sus indicaciones va a ser en heridas superficiales y profundas, heridas infectadas y, bueno, también para el deshidratamiento optolítico. Dentro de sus ventajas va a ser que absorbe el exudado de la herida, como lo dije, 20 veces su peso, ¿no? Este permite el intercambio de gas mientras la protege de la contaminación. Y dentro de sus desventajas, este va a requerir un apósito transparente, puede deshidratar heridas con exudado mínimo, va a causar dolor a removerlo y va a ser contraindicado en quemaduras de tercer grado y debe cambiarse a diario, ¿no? Algunos productos de estos pueden ser el algicide, el aguacel y el silver cell. Siguiente. En cuanto a los apósitos de esponjas o espuma, estos van a ser un polímero de poliuretano hidrofílico, va a proporcionar aislamiento térmico y va a permitir el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, dentro de las indicaciones, esta se va a dar en heridas superficiales y profundas, también para un deshidratamiento optolítico, heridas infectadas y, bueno, va a servir de protección y de relleno. Entonces, las ventajas es que esta espuma o esponja no va a ser adherente. Se puede cambiar diario y hasta siete días y permite una dispersión adecuada del exudado, ¿no? Entonces, dentro de las desventajas, no está recomendado para heridas cavitadas. Puede deshidratar heridas con exudado mínimo, promoviendo la maceración y, bueno, no va a estar recomendado en heridas secas o escaras, ¿no? Entonces, algunos productos de estos pueden ser el Ayevín y el Tiene, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los apósitos hidrocoiloides, esta va a ser una combinación de materiales como gelatinas, pectinas, elazómeros y policarvan metil celulosa. Estos van a ser altamente oclusivos de una superficie adherente, impermeable a las bacterias, de una absorción de humedad lenta y, bueno, va a haber en varios tamaños y formas, ¿no? Dentro de sus indicaciones, esta va a ser para heridas superficiales y profundas, heridas que requieren de humedad y tejido de granulación y para el desbridamiento autolítico. Dentro de esas ventajas, este va a reducir el dolor, van a ser altamente oclusivos, se va a acoplar a la herida y puede dejarse hasta siete días. También va a funcionar como una barrera contra bacterias y contaminantes, ¿no? Y, bueno, dentro de las desventajas, puede dejar residuos en la superficie de la herida. No va a ser recomendado con exudado o abundante infección activa o heridas contra estos cistulosos. Y también puede promover infección de anaerobios en algunos pacientes, ¿no? Y, bueno, también puede promover el desecho de granulación y, bueno, el olor también se va a confundir con la infección. Entonces, algunos productos va a ser el duoden y el tegasol. Siguiente, por favor. En cuanto a los opósitos de hidrogeles, este va a ser un polímero en gel u hojas a base de glicerina o agua. Este también va a ser semipermeable, va a absorber microorganismos exudados o tejidos necróticos y va a estimular la cicatrización. Dentro de las indicaciones, se da en desbridamiento autolítico, en heridas superficiales o profundas con exudado mínimo. Dentro de las ventajas, va a promover un alivio en quemaduras, adoran sus colecciones y puede usarse si hay infección. Pues, se puede cambiar a diario o hasta siete días, ¿no? Entonces, dentro de las desventajas, este va a tener una absorción mínima. Si no se usa una película transparente, se va a secar muy rápido y puede causar incluso la maceración de la herida. Siguiente. Y, bueno, la cobertura semipermeable transparente. Esta va a ser una película delgada de poliuritano. Va a ser semipermeable y va a permitir también el intercambio de gas. Este va a ser impermeable a líquidos y bacterias y puede permanecer sobre la herida hasta 14 días. Entonces, las indicaciones, va a ser heridas superficiales, protección de sitios intravenosos y de cobertura secundaria, ¿no? Junto con otro apósito, con otros apósitos. Las ventajas, va a ser una barrera contra contaminantes y bacterias y va a ser bien flexible. Y dentro de las desventajas es que no va a ser absorbente y puede acumularse el exudado, permitiendo la maceración de las heridas y requiere bordes intactos de piel, ¿no? Entonces, algunos productos estos tenemos el oxide y el tegadero. Siguiente. Ya. Y, bueno, los apósitos antimicrobianos, que estos van a crear una barrera antimicrobiana y la mayoría va a tener un amplio aspecto bacteriano, ¿no? Entonces, dentro de sus indicaciones van a ser heridas colonizadas o infectadas, heridas agudas o crónicas y sus ventajas puede usarse con otros apósitos y también se puede usar tanto en heridas secas como en húmeras. Dentro de sus desventajas va a ser que necesita cobertura transparente, la que vimos anteriormente y los que contienen este plátano van a manchar la piel, ¿no? Y no está recomendado del todo igualmente. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a otro tipo de terapia, vamos a tener la terapia de presión negativa. La terapia de presión negativa, ¿no? En su primera publicación en 1997. Entonces, esto va a consistir en un adhesivo con un tubo conectado a un recipiente de recolección y una fuente de vacío, como se puede ver en la imagen, ¿no? Entonces, el material de interfaz va a ser una esponja de polibreotano de poro abierto hidrófobo que tiene que sellar adecuadamente para mantener el vacío o el aire, ¿no es cierto? Y, bueno, y así causan una desecación de esta, ¿no? Entonces, otros materiales que se utilizan son esponjas con alcohol polivinílico o gasas, ¿no? Y estos deben actuar como una interfaz para distribuir el vacío a lo largo de la herida y permitir que se eliminen fluidos, ¿no? Entonces, la presión negativa que se puede aplicar, puede ser constante o intermitente, ¿no? Y se recomienda de una presión de 125 milímetros de mercurio hasta 175 milímetros de mercurio, ¿no? Y se va a requerir cambios de cada 48 a 72 horas, ¿no? Entonces, dentro de los mecanismos de acción, aparte de funcionar como apósito oclusivo, premiando así la evaporación y la pérdida de calor, también va a permitir que el cambio de flujo, ¿no? Y va a incrementar la perfusión a la herida y al tejido circundante, ¿no? Que va a ser vital para que cicatrice la herida. Este va a disminuir el edema y remueve las secreciones y esto va a disminuir también la exposición a bacterias y tucinas inflamatorias y metaloproteínas que pueden contribuir a la formación de una herida crónica. Y también va a promover la contracción de la herida y la formación de tejidos de granulación, ¿no? Igual, ahí se puede ver en imagen, ¿no? Incluso los pasos, lo cual primeramente se tiene que dar una limpieza de la herida, cortar y colocar el apósito, colocar la lámina adhesiva, recortar el orificio de la lámina y colocar la almohadilla y activar la terapia, ¿no? En este caso, el aparato BAC, que se llama, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a otros manejos, este, bueno, ¿no? Vamos a tener a la miel, que esto ya se da desde hace, bueno, desde la antigüedad, ¿no? Entonces, la miel va a ser una solución viscosa con alta osmolaridad saturada de carbohidratos derivada del néctar de diversas flores y se ha usado desde tiempos antiguos, ¿no? Como remedio para la curación de heridas. Entonces, la miel va a tener varios mecanismos de acción, ¿no? Va a tener un mecanismo de acción antibacterial, ya que por ser una solución de alta osmolaridad, se va a inhibir el crecimiento de bacterias y las va a bloquear, ¿no? A las moléculas de agua y así las va a deshidratar, ¿no? Prácticamente. Y contiene también este peroxido de hidrógeno que se genera por la acción de ciertas enzimas que las abejas añaden a la miel, así siendo un potente bactericida también, ¿no? Este, algunas flores también van a contener este flavonoides y ácidos aromáticos que complementan la acción antibacterial de la miel. Igualmente, la acción desodorante es probablemente porque la miel es una fuente rica en glucosa, ¿no? Entonces, las bacterias van a utilizar esta glucosa y lo que va a resultar va a ser la producción de ácido láctico, ¿no? En lugar de compuestos malolientes. También es que tiene una acción antiinflamatoria, ya que contiene antioxidantes y se ha demostrado que la actividad antioxidante disminuye la inflamación. También va a promover la granulación y la epitelización, ya que estimula la angiogénesis y los fibroblastos por la acción del peroxido de hidrógeno y que esto va a activar a las proteasas al mismo tiempo que la acidez de la miel, que va entre un 3 a 4, este va a promover la cicatrización al aumentar la oxigenación, ¿no? Siguiente. Igualmente, vamos a tener el aloe vera que es uso medicinal, se va a describir desde igualmente de tiempos antiguos y ha sido de diversos estudios para demostrar o no su eficiencia, ¿no? Entonces, esto va a contener una fracción de glicoproteínas que va a estimular a la proliferación de queratinositos y su migración, así como también va a aumentar la expresión de receptores de fibronectina y el factor de crecimiento epidérmico, ¿no? En un estudio también se descubrió que la, que, bueno, que la aloe vera va a tener el beta-cistosteol que va a provocar una invasión mejorada del colágeno tipo 1 en las células endoteliales y esto va a mejorar la angiogénesis. También se encontró una enzima, la lils oxidasa, que va a aumentar los niveles de colágeno en la herida. Y en otro estudio también experimental se comparó el aloe vera con la sulfadiazina y con el ácido salicílico para la curación de quemaduras, ¿no? Sobre todo de primer y segundo grado. Y que se encontró que los tratados con aloe vera cenaban aproximadamente en 30 días, en comparación de 50 días con los que se trataba con sulfadiazina, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro del manejo tópico van a existir varias terapias, ¿no? Este, complementarias que pueden ser útiles para aumentar la cicatrización de la herida, ¿no? Entonces, después de abordar adecuadamente el desbridamiento del tejido necrótico, ¿no? Este, igualmente de la descarga de presión, la infección, la isquemia, ¿no? Entonces, van a existir varias terapias complementarias, ¿no? Que entre los cuales va a haber el factor de crecimiento derivado, ¿no? Bueno, los factores de crecimiento, ¿no? Vamos a tener los factores de crecimiento derivado de plaquetas, sobre todo la becaplermina, que esta va a ser una preparación en gel de los factores de crecimiento derivado de plaquetas que promueven la proliferación celular y la angiogénesis, ¿no? Y, por lo tanto, va a mejorar la cicatrización de heridas para el tratamiento de úlceras del pie diabético y es el único agente farmacológico aprobado para el tratamiento de heridas crónicas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, va a ser el único aprobado, este, hasta ahora, ¿no? Dentro de, del manejo tópico en cuanto a los factores de crecimiento, ¿no? El factor de crecimiento epidérmico, en un estudio de úlceras venosas crónicas, este, la aplicación tópica del factor de crecimiento epidérmico recombinante humano se asoció con una mayor reducción del tamaño de la úlcera, ¿no? 7 frente al 3% y una mayor tasa de curación de la úlcera de un 35 frente a un 11% en comparación con el placebo, ¿no? Y el factor de estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, igualmente, ¿no? Este, bueno, se va a dar, este, inyecciones intradérmicas del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y estos van a promover la cicatrización de úlceras crónicas en las piernas, ¿no? Incluidas las venosas y se ha utilizado en varios tipos de heridas crónicas para promover la cicatrización. Siguiente. Bueno, vamos a tener también a los antisépticos y agentes microbianos, ¿no? Entonces, algunos antimicrobianos tópicos pueden estar asociados con beneficios, este, potenciales en poblaciones de pacientes seleccionadas, ¿no? Entonces, en eso vamos a tener, ¿no? A los antisépticos y agentes antimicrobianos a base de yodo, el cadexómero yodado, por ejemplo, el yodosor, que va a ser un antimicrobiano que reduce la carga bacteriana dentro de la herida y va a estimular la cicatrización al proporcionar un ambiente húmedo para la herida. Igualmente, el yodo cadexómero es un bactericida, ¿no? Que para todas las bacterias gran positivas y gran negativas y para las preparaciones tópicas va a existir cierta evidencia que sugiere que el cadexómero yodado genera tasas de curación más altas que la tensión estándar, ¿no? Pero probablemente solo se considera su uso a corto plazo. Y, bueno, también tenemos los antisépticos a base de plata. Si bien se sabe que la plata es, bueno, no es bien tóxica para las bacterias, los apósitos que contienen platas no han demostrado beneficios significativos en comparación con otros apósitos tópicos para las heridas, ¿no? Igualmente, vamos a tener a los beta-bloqueantes, sobre todo a los tópicos, que prácticamente los queratinositos van a tener receptores beta-denéricos y beta-bloqueantes, ¿no? Entonces, esto puede influir en su actividad y va a aumentar las tasas de maduración y migración, ¿no? Entonces, el uso de beta-bloqueantes sistémicos se ha estudiado en pacientes quemados y varios estudios de casos han presentado el uso de timolol tópico en heridas crónicas, ya que este va a promover la migración de queratinositos y la epitelización de heridas crónicas. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre el manejo quirúrgico. Primeramente, empezando con el desbridamiento de las heridas, vamos a ver que heridas que tienen tejido desvitalizado, contaminado, como un material de sutura residual, requieren desbridamiento antes de continuar el tratamiento de la herida. Las heridas traumáticas agudas pueden tener bordes hospitalizados, irregulares o material extraño dentro de la herida. Y las heridas quirúrgicas que se han deicido pueden tener un sudado infectado, una contaminación a nivel de peritonal, sería intestinal o muscular o de una fase necrótica. Y esto va a impedir que el tejido pueda curarse. En cuanto a las heridas crónicas, las características o los factores por los cuales van a impedir una adecuada cicatrización va a ser por un acúmulo de tejido desvitalizado, una disminución de la angiogénesis, tejido hipercreatóxico exudado e información de biopelículas, es decir, que se está infectando. Y bueno, estas van a requerir desbridamiento para su manejo, o para una cicatrización óptima. Y bueno, siempre y como hablaron anteriormente, la preparación del lecho de la herida va a ser importante porque va a facilitar la restauración ordenada y regeneración del tejido dañado y puede mejorar la función de productos para el cuidado de heridas y sustitutos biológicos avanzados de tejido. En cuanto al desbridamiento, se tiene que hacer una irrigación porque esto va a ser importante para disminuir, sobre todo, la carga bacteriana y eliminar el material que está suelto. Esta irrigación puede ser a baja presión y se puede usar en cualquier entorno usando una jeringa o un bulbo. Y una irrigación a alta presión que se usa sobre todo en un entorno quirúrgico con un dispositivo. Y bueno, esta irrigación a baja presión va a ser adecuada sobre todo para eliminar material de la superficie en la mayoría de las heridas. Para heridas muy contaminadas se debe elegir la reducción de la carga bacteriana, costa el riesgo de daño de tejido adyacente si se usa a presiones de irrigación más altas. Generalmente para la irrigación se usa lo que es la solución salina tibia isotónica. Y bueno, la adición de yodo diluido, otras soluciones antisépticas como puede ser clorexidina, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, generalmente no van a ser necesarias porque no se ha visto que hubo cambios. En dichos aditivos también tiene una acción mínima contra las bacterias y algunos también pueden ser perjudiciales para la cicatrización de las heridas. Ya también en cuanto al procedimiento quirúrgico se va a utilizar bisturí o otros instrumentos para eliminar el tejido desvitalizado y desechos acumulados, como puede ser vio en películas. La excepción de heridas crónicas disminuirá la carga bacteriana y va a estimular la contracción y la epitalización de la herida. Y la opción más adecuada, esta es la opción más adecuada para eliminar grandes áreas de tejido necrótico y está indicado siempre que existe una evidencia de infección como puede ser una celulitis o asepsis. También está indicado para el tratamiento de heridas crónicas que no cicatrizan con el fin de eliminar el tejido infectado y manipular los bordes de heridas socavados o obtener un corte profundo para el cultivo de patología. También se puede hacer un desvitalamiento quirúrgico en serie y bueno, este va a ser apropiado porque en casos de que sea necesario parece estar asociado a una mayor probabilidad de la curación. Y bueno, en una infección activa se debe acompañar con terapia antimicrobiana dirigida y determinada por cultivo de herida para disminuir el desarrollo de la resistencia bacteriana y en presencia de isquemia crítica crónica de las extremidades, el desvitalamiento quirúrgico debe ir acompañado con una revascularización para que tenga éxito. En cuanto a la reparación de las laceraciones cutáneas con suturas, primeramente se tiene que evaluar y se debe preparar la herida y también, si es que es necesario, una profilaxia antitetánica. Las indicaciones para las suturas es cuando la profundidad de la herida podría originar una cicatrización excesiva o estos bordes de las heridas y estos bordes de las heridas están bien colocados. En cuanto a si es una laceración limpia y no infectada, en cualquier parte del cuerpo, el cierre principal puede ser hasta las 18 horas después de la lesión, sin aumento significativo de la infección de la herida. En cuanto a las heridas faciales, por tener menor riesgo de infección o cicatrización deficiente de la herida, el cierre principal puede ser incluso hasta las 24 horas después de la lesión. Y en pacientes siguiendo con esto, sin signos de infección, por lo demás sano y herida de una fácil aproximación, los cierres faciales incluso pueden alargarse hasta un cierre hasta las 48 a 72 horas. Y las contraindicaciones para esto pueden ser absolutas o relativas. Sobre todo las absolutas están correlacionadas con el riesgo de la infección de la herida. Esas pueden ser una laceración, una piel que está todavía infectada, heridas punzantes muy profundas, las cerraciones que han sido muy contaminadas con desechos extraños y no pueden eliminarse estos por completo mediante irrigación y desbridamiento al lado de la cama. Y bueno, pueden ser relativas como puede ser una moda dura de humano, perro o gato. Excepto las heridas faciales y otras potencialmente cosméticas. Y bueno, las heridas distintas de las faciales que tienen más de 24 horas en pacientes con factores de riesgo de infección o cicatrización deficiente de la herida. Y las heridas con pérdidas significativas de tejido en las que la sutura provocará demasiada tensión a través de la línea de sutura. Bueno, vamos a tener que antes de proceder con la técnica de suturas, también tenemos que controlar el dolor. Y esto se consigue con la infiltración de anestesia local y va a ser eficaz sobre todo para controlar el dolor durante la reparación de la laceración. O también se puede sugerir lidoteína, pinerfina y tetracaína. En lugar de la anestesia, sobre todo en los niños, con las heredaciones faciales o del cuero cabelludo sin complicaciones. Y bueno, una anestesia regional proporciona una anestesia local completa en los lugares seleccionados de la herida. Y las intervenciones conductuales sobre todo es para aliviar la ansiedad y prevenir la necesidad de un procedimiento de sedación. Y si en caso de estos tres procedimientos anteriores fuercen a fallar, se puede hacer una sedación mínima y también se debe recibir lo que es la anestesia local o regional. Y en cuanto para el equipo, bueno, esto consta del equipo de protección personal, la analgesia, la anestesia, suministros de riego, bandeja de sutura, bisturí de número 10 a 15 y mangos es que necesita un desmiertamiento afilado o una modificación de la herida. Y bueno, los tipos de sutura para la preparación de las selecciones de la piel y membranas mucosas. Vamos a tener de varios tipos, como puede ser para un cierre superficial, que puede ser nylon. Y esto no va a ser absorbible y, bueno, su fuerza de tensión va a ser buena, o sea que se puede usar en lugares de alta tensión. Bueno, el polibutester también no es absorbible tampoco y también tiene una buena resistencia a la tensión. Y el polipropileno, que también es absorbible y también tiene una, es una de las mejores para lo que es contra heridas de alta tensión. También el gas de rápida absorción, que sobre todo se puede usar para la cara y este sí va a ser absorbible. Y bueno, esto sobre todo no puede ser usado en heridas de altas tensiones. La poliglactina o bicril, que esta también va a ser absorbible y también se puede usar en cuero cabelludo. La aceración de piel debajo del yeso o pérula. Y bueno, el gut crómico, que también puede ser usado por el cuero cabelludo, lleva del dedo, el lecho unguial también es absorbible. Vamos a tener también para lo que es el cierre profundo subcutáneo, que también puede ser el bicril, el poliglec caprone 25 y también para mucosas, que puede ser el gut crómico y la poliglactina. Bueno, en cuanto a las técnicas de suturación, vamos a tener que la primera es el cierre percutáneo, que el manejo, que el procedimiento tiene que ser que la aguja penetre en 90 grados la superficie de la piel. Y bueno, el lazo que se haga adentro, se sale y tiene un punto de salida y el punto de salida ya también el otro borde de la herida va a ser el punto de entrada y así consiguiendo un bucle completo, un punto completo. Y bueno, este tiene el borde, el lazo ancho, o sea, el lazo más ancho tiene que ser el que está debajo del profundo, más que sobre todo el superficial. Y podemos ver en la figura C y D que si es que esto no se realiza correctamente, vamos a ver que no va a poder cicatrizar correctamente la herida. Por ejemplo, podemos ver en la C y en la figura D que la base del lazo profundo es muy estrecho. Y bueno, en cuanto se culmine el punto, bueno, se tienen que hacer los nudos y puede ser un nudo cuadrado y otro que es el nudo cirujano. Sobre todo el nudo cirujano es cuando la sutura no es absorbible y el cuadrado cuando sí lo es. Y bueno, también el número de ataduras va a depender de esto, que pueden ser de 3 a 4 si es que es absorbible, de 4 a 5 si es que no es absorbible. Y una vez atado, el nudo se coloca a un lado o al otro de la herida para que el nudo interfiera con la cicatrización de la herida. Y bueno, en cuanto a una laceración, se ve que cuando se usa un punto simple se tiene que sobre todo iniciar en la línea media y luego se empiezan los siguientes puntos en lo que es a los laterales de la línea media y luego se continúa hasta que se haya sobre todo completado o se haya logrado una alineación de la herida para que se pueda cicatrizar correctamente. Bueno, en cuanto al cierre dérmico, vamos a ver que este se usa sobre todo a nivel de la unión dermoepidérmica y este sobre todo se usa con suturas más absorbibles. Hola. Ya, Juan, yo sé. Vamos a detenernos. Ahí esa parte yo les voy a enseñar cuando hagamos suturas, no se preocupen. Bueno, ya estamos casi a tiempo, tenemos compañeros que tienen clases con cardiovascular, creo, ¿no? Sí, doctora. Bueno, un pequeño comentario que el manejo de las heridas quirúrgicas, básicamente como su nombre lo dice, es en sala de operaciones, en tópico correcta y adecuadamente bien llevado. O también podemos tener la característica de poder hacer las suturas, ¿sí? Que quirúrgicamente en cualquier ambiente, en una casa, en una mesa, en el patio, etcétera, solamente necesitamos tener un poco de criterio y buen juicio para hacerlas, ¿no? El manejo de las heridas en forma conservadora, todos los tipos de apósitos, entre comillas, no sirven y todos los tipos de apósitos también, entre comillas, no lo sirven. Por lo tanto, el criterio para la curación o el tratamiento de heridas cuando no es quirúrgico y estamos en una situación conservadora va específicamente a la experiencia que nosotros tengamos en el manejo de las heridas. No pensemos que todas las heridas deben manejarse con alginato, no todas las heridas deben manejarse con sulfaresina, no todas las heridas deben manejarse con furacina, no todas las heridas deben manejarse con X y Z cosas, no. ¿Ok? El criterio les va a dar la experiencia. Pero para lo que vamos a hacer ahora es que el manejo correcto de una herida es limpieza con agua y jabón. Muchos antisépticos en la herida pueden ocasionar que las bacterias cambien su pH y se vuelvan agresivas. Por eso es que en parte de la exposición nuestros compañeros nos han hablado de la miel y la miel evidentemente actúa como algunas situaciones en todo lo que nos han dicho. Actúa como desodorante, actúa como antiséptico, actúa como ayudador de granulación. Entonces, pero lo fundamental de la miel es que cambia el pH del ambiente donde está la herida y hace que algunas bacterias que son de un pH, por ejemplo, ácidos, automáticamente se van ahí porque cambia el pH. Pero no se puede usar en forma permanente ni tampoco por mucho tiempo prolongado porque puede ocasionar alteraciones y crea resistencia también. Ahora, el uso de la miel, podemos usarlo, podemos usar azúcar simple, azúcar rubia, azúcar impalpable, podemos usar miel, podemos usar chancaca, etcétera. Lo que ustedes quieran que tenga dulce. Se usa la miel porque la miel es más pura, es más limpia, etcétera. La chancaca es algo ya manipulado, trabajado. El azúcar también es lo mismo, el azúcar impalpable igual. Ahora, en cuanto a la cobertura de las lesiones de las heridas, es necesario mantener algún tipo de humedad en las heridas. No debemos secar las heridas, las heridas no deben sanar secas. Las heridas deben mantener algo de humedad. Salvo que la herida esté cerrada al 100% y la podemos dejar seca. Pero si no, es de preferencia mantener siempre algo de humedad. Ya son las 5 y 2. Entonces, muchachos, vamos a cortar. ¿Me haces acordar, por favor, a Mariluz, que a la siguiente clase? Vamos a hacer un pequeño comentario sobre esto. ¿Ya? Y vamos a terminar. Ok. Ya saben, muchachos, ha sido un placer verlos. El que se queda, se queda conmigo hasta las 7 de la noche. El que se queda, se queda conmigo hasta las 7 de la noche.